Música 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 Aquí sale la foto, aquí, tío Aquí sale la foto Ramón Quítate, que está ahí A ver, se tome ahí Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ez para el score! Esto hace falta el 1.400 El 1.400 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.